Bueno, ahora, verbs plus subject plus to plus infinitive Every time that we use Well, this part is not much necessary But always use to Si se fijan bien, hasta ahora hemos visto solo estos que siguen con ing Todos estos son to, 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 todos son con to, excepto Hate, like, love, prefer Que si quieren los pueden agregar aquí Para que estudien Hate, like, love, prefer Tu cuadrito de estudio El resto es con to, hasta ahora Igual aquí, siempre con to Recuerden que help, si quieren le ponen to Si no quieren no le ponen el to Igual que el there, ¿no? Help, let or make Us Do Not to Acá ahora, aparte del there, están agregando el let y el make Pero siempre y cuando haya un subject en el medio Si hay un subject en el medio, entonces Si le quito el to A estos verbos, ojo, no a todos Si se fijan bien, no importa que haya un subject en el medio, igual se le pone to Help me to do Or help me to Remember, help has crown Tiene su coronita En vez de, por ejemplo, allow him to go Permitirle a él ir This is a subject Well, this is an object I'll continue with this Verbs plus ing Plus to Plus infinitive So With these verbs You can use to Or ing Cualquiera de los dos Igual está bien Cuando dicen hate, like, love, prefer Pero ya estos, como los hemos agregado aquí Hate, like, love, prefer Estudiarlos solo con ing Más fácil Para que memoricen solo estos, trabajan con ing El resto, todo lo que hemos visto hasta ahorita Todos son con to ¿Ok? ¿Cuándo cambia el significado? Porque acá no cambia el significado Es igual Con to O Con ing Aquí sí Estos tres verbos Si es que utilizan con ing El siguiente verbo O Utilizan to Con el siguiente verbo Cambia el significado For example Remember doing Remember to do Stop doing Stop to do What is the difference? Well If I say I remember Mailing the letter So I have a memory now Of a past action Me estoy acordando ¿Qué estaba haciendo? Pero si digo I remembered To mail the letter So Yo misma me acordé Que tengo que enviar La carta ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?